Muy buenos días, hoy vamos a hablar del paciente con insuficiencia hepática aguda y crónica. Ya para iniciar en relación a la insuficiencia hepática aguda, podemos decir que es aquella en la cual se refiere a un desarrollo de una lesión hepática grave que se acompaña de signos de encefalopatía hepática y alteración de la función sintética del órgano en cuestión, es decir, del hígado, en la cual uno va a medir el RIN o índice internacional normalizado que va a ser mayor a 1.5. ¿En quiénes debemos pensarlo? En todos aquellos pacientes sin antecedentes o sin diagnóstico de cirrosis ni enfermedad hepática preexistente. Si bien el curso que diferencia la enfermedad aguda de la crónica varía entre diferentes autores, uno podría tomar una duración estimada menor a las 26 semanas, es decir, 6 meses. La insuficiencia hepática aguda también puede ser diagnosticada en pacientes con enfermedades crónicas como enfermedad de Wilson que no hayan sido diagnosticada previamente o virus de la hepatitis B adquirida en forma vertical, es decir, a través del canal del parto o hepatitis autoinmune en quien pueden haber una cirrosis subyacente siempre que la enfermedad se haya reconocido en las 26 semanas previas. Por otro lado, se considera que los pacientes con hepatitis alcohólica grave aguda, incluso si es diagnosticada durante un periodo menor a las 26 semanas, tendrían una insuficiencia hepática crónica aguda, ya que la mayoría tienen el antecedente prolongado de consumo excesivo de alcohol, que es un detalle no menor y a tener en cuenta. ¿Por qué es importante su diagnóstico? Porque en realidad tienen una alta mortalidad y por consiguiente, un diagnóstico precoz salva vidas. Además, la podemos dividir en tres tipos de entidades, aquellas hiperagudas, es decir, con una duración desde el inicio de los síntomas del diagnóstico menor a 7 días, las agudas, que son de 7 a 21 días, y las subagudas, que son de más de 21 días, hasta menos de 6 meses. Esto también tendría relación o importancia en cuanto a la división, puesto que las insuficiencias hepáticas agudas, hiperagudas y agudas, suelen tener más síntomas neurológicos por edema cerebral, que no se ve en las devoluciones subagudas, que asemejan algunas de ellas a presentaciones de tipo crónicas, como es la manifestación de hipertensión portal, o eventualmente una insuficiencia renal en aquellos pacientes que desarrollan síndrome hepatorrenal. En cuanto a la gente etiológico, la hepatitis viral y la inducida por fármacos, son las causas más comunes de insuficiencia hepática aguda en el adulto. A su vez, va a depender de qué población estemos estudiando o dónde nos encontremos, es aquí. Es así que, por ejemplo, en Australia, el Reino Unido, Estados Unidos o Europa, la causa más frecuente de insuficiencia hepática va a ser la inducida por fármacos, mientras que en Asia o en África predominen los cuadros de hepatitis viral. Si nos centramos en los medicamentos, la causa más frecuente de intoxicación aguda es el parastamol o el acetaminofeno. En muy menor medida, tenemos, por ejemplo, al uso de quimioterapia o inmunosupresión, que como efecto adverso puede generar un fallo hepático agudo, y acá, entre comillas, les puse hongos, porque, por ejemplo, la intoxicación gramonita faloides es una causa de fallo hepático agudo, y por consiguiente uno debería reconocerlo. Mientras que, dentro de las hepatitis virales, bueno, hay varios virus que pueden generar este cuadro. En los niños, el más frecuente será el A. En los adultos, sobre todo en relación a parejas sexuales, compartir jeringas por adicciones y demás, estarán lo que es el virus B, el virus C, el virus D, el virus E, entre otros. Ahora bien, la insuficiencia hepática aguda es una complicación rara en el caso, por ejemplo, de infecciones por virus herpes simple tipo 1 y 2. No obstante, sobre todo se relacionan o tienen una mayor predisposición en aquellos pacientes con inmunosupresión. Acá lo que figura como DILI sería la injuria hepática secundaria a drogas, donde podemos incluir a un número enorme de antibióticos, antiinflamatorios no esteroides o anticonvulsivantes, cuyo metabolismo es, a partir del hígado y por consiguiente, incluso interacciones medicamentosas pueden hacer que valores de estos fármacos se eleven y generen toxicidad hepática. Abajo dice ojo y esto de ojo es porque uno debería tener en cuenta siempre las hierbas y suplementos dietarios que si uno no interroga en la anamnesis uno pierde ese dato y ese puede ser el dato de inicio para desencadenar que llevó al paciente que tengo enfrente a tener una injuria hepática aguda o a un fallo hepático agudo. Por otro lado tenemos a la hipoperfusión, es decir, a la hipotensión sistémica sostenida que puede ser multifactorial, por ejemplo, por insuficiencia cardíaca, por sepsis o un shock séptico, por algunos fármacos o por complicaciones, por ejemplo, trombosis de la vena hepática como es el síndrome de Bucciari o enfermedad venaoclusiva o drogas que son vasoconstrictoras como la cocaína o la metanfetamina, entre otras que lo que generan es esta hipotensión sostenida que daña la glándula y ese daño genera este fallo hepático agudo. Por otro lado tenemos qué manifestaciones clínicas va a presentar el paciente o qué síntomas. La verdad que al inicio de la enfermedad muchos de ellos pueden ser inespecíficos donde se incluyen la fatiga o el malestar general, el letargo o la somnolencia extrema, la pérdida del apetito, náuseas o vómitos, dolor en el hipocondrio derecho, prurito, pueden o no estar acompañados de ictericia, algunos pueden ser anictéricos al inicio y ulteriormente agregarla y pueden tener distensión abdominal cuando tienen como complicación una hipertensión portal que genera citis. En relación al examen físico, a medida que avanza la insuficiencia hepática los pacientes que inicialmente estaban anictéricos pueden desarrollar la histericia como les dijera previamente y aquellos con cambios sutiles en el estado de ánimo por ejemplo letargo o dificultad para dormir pueden confundirse o en un estadio más tardío del cuadro neurológico agregar coma. Estos hallazgos al examen físico se denominan encefalopatía hepática y es una de las características definitorias que define a la insuficiencia hepática aguda. Los hallazgos en los pacientes con encefalopatía hepática pueden ser variables desde cambio de comportamientos hasta coma como figuran del grupo 1 al 4. Grupo 1, cambios en el comportamiento, confusión leve, dificultad para hablar, presencia de trastornos a nivel del sueño incluida la inversión del sueño es decir alteración del ritmo sueño vigilia es duermen de día y se despiertan de noche. El grado 2, letargo o confusión. Grupo 3, marcada confusión o estuporoso, habla incoherencias, duerme pero se despierta ante la estimulación. Y el grado 4 de encefalopatía hepática que es aquel grado en la cual hay coma en la cual el paciente no responde al dolor y en quienes eventualmente pueden incluso presentar posturas de decorticación y de cerebración que lo verán en el módulo de neurología. Ahora bien, el grupo 1 y 2 no tienen manifestaciones de edema cerebral pero vemos que el 25 al 35% de los grupos 3 y el 75% de los que pertenecen al grupo 4 de estos pacientes tienen edema cerebral que como consecuencia conduce a un aumento de la presión intracranial. Este aumento de la presión intracranial puede acompañarse de lo que se llama tríade de Cushing que es tener hipertensión sistémica, bradicardia y depresión respiratoria o como forma de manifestación expresarse a través de convulsiones o reflejos anormales a nivel del tronco, dentro de los cuales podemos evaluar el reflejo oculocefálico, el corneal, el mandibular, entre ellos. Otros hallazgos que puede tener el paciente, como dijimos previamente, es la presentación o la manifestación de ictericia, como coloración de piel mucosa, amarillenta, lesiones cutáneas que pueden ser sugestivas, de zóster o de la familia de los serpes, característicamente estas lesiones vesiculares, al igual que la fiebre. Esta sensibilidad o un dolor exquisito a nivel del hipocondrio derecho, hepatomegalia, también pueden ser otra forma de manifestación clínica, al igual que la citis, por hipertensión portal o signos de depresión de volumen intravascular, como es la hipotensión ortostática, es decir, este cambio o este descenso de la tensión arterial sistólica de más de 20 milímetros de mercurio de la diastólica de la diastólica, más de 10, o el aumento de la frecuencia cardíaca mayor a 20 latidos minutos cuando el paciente pasa de una postura que está en decúbito a una supina. En cuanto al laboratorio o los hallazgos de laboratorio más relevantes, por supuesto el tiempo de protrombina estará prolongado, puesto que es uno de los tres criterios que uno utiliza para hablar de fallo hepático agudo, con este RIN o índice o relación normatizada internacional mayor a 1.5, niveles elevados de aminotransferasa, es decir, GOT y GPT, a menudo marcadamente elevadas, depende de qué entidad uno piense, mayor a 250, mayor a 1000, mayor a 2000 o mayor a 4000, que también son sugestivos estos valores de ciertas entidades que se comentarán más adelante. El nivel del bilirubina suele estar elevado, el recuento plaquetario puede o no estar disminuido y esto es variable y puede tener que ver también con la evolución de la enfermedad. Cuando hay plaquetopenia, sobre todo cuanto más plaquetopenia hay, puede estar asociado a signos o ser sugestivo de hipertensión portal. Ahora, la disminución de los niveles de aminotransferasa, GOT y GPT, si bien puede indicar una recuperación espontánea, también deberíamos tenerlo en cuenta, puesto que podría indicar un empeoramiento de la insuficiencia hepática por pérdida de la masa de los hepatocitos. Esto es un dato que no es menor porque cambia el pronóstico del paciente y el tipo de abordaje. Por último, en pacientes que están mejorando, la bilirubina y el tiempo de protromina, es decir, el RIN, disminuirán o tenderán a normalizarse en un periodo de tiempo que es muy variable y dependerá del agente etiológico que le dio origen al cuadro. Como otros hallazgos del laboratorio, podemos objetivar anemia hemolítica, aumento de la urea y creatinina en el síndrome de pato renal, aumento de las enzimas pancráticas como la milasa y lipasa, la hipoglucemia como manifestación sistémica de fallo hepático, hipomagnasemia, hipofofatemia, hipopotasemia, acidosis o alcalosis dependiendo de que le dé origen, niveles elevados de amonio porque el hígado deja de depurar y niveles elevados del lactato deshidrogenasa que también uno tendrá en cuenta como variable puesto que ya sabemos que es inespecífico pero podría indicar, por ejemplo, un factor pronóstico en algunos casos. Es así como, por ejemplo, uno puede evaluar patrones, por ejemplo, el patrón característico de la intoxicación con paracetamol o acetaminofeno es un nivel muy alto de aminotransferasas que pueden llegar a ser mayores a 3.500 unidades internacionales por litro con una bilirubina baja y un ritmo muy alto por esta falla hepática que puedan acompañarse en un porcentaje variable de casos de falla renal por también toxicidad de la medicación en sí. Por otro lado, tenemos lesión hepática isquémica que es la característica diferencial. Va a ser un nivel muy elevado de GOT y GPT que van a rondar de las 25 a las 250 veces el límite superior de la normalidad con también acompañados de niveles séricos elevados de LDH como enzima inespecífica pero sí pronóstica como mencionara previamente. Por su parte, el patrón de virus B suele tener niveles de GOT y GPT de 1.000 a 2.000 unidades internacionales por litro con niveles de ALT más alto que la AST es decir, GPT más que GOT Por su parte, la enfermedad de Wilson el patrón que va a tener es que puede o no estar acompañado de anemia en este caso la anemia va a ser hemolítica con CUMS negativa con niveles de transaminazas menores a 2.000 unidades internacionales por litro con una relación AST sobre ALT o sea, GOT sobre GPT mayor a 2. Una fosfatasa alcalina normal o marcadamente disminuida y puedo no tener insuficiencia renal que es rápidamente progresiva con niveles bajos de ácido úrico. Dentro de la entidad denominado síndrome HELP o hígado graso agudo del embarazo las características van a ser transaminazas menores a 1.000 unidades internacionales por litro con una bilirubina elevada con un recuento bajo de plaquetas por eso el HELP significa hemólisis elevación de enzimática del hígado y plaquetopenia. Por último, la familia de los herpes suele tener marcada elevación de las enzimas hepáticas, GOT y GPT con la eucopenia y la bilirubina suele ser normal a baja. En cuanto a los exámenes complementarios o las imágenes que se utilizan el estudio por excelencia que es de bajo costo y relativamente buena accesibilidad es la ecografía abdominal con Doppler que suele ser la modalidad inicial de valoración de esta insuficiencia hepática aguda y últimamente uno evaluará si es o no necesario un estudio más complejo como una tomografía o una resonancia. Las características de la tomografía abdominal a menudo revela un hígado que parece menos denso que el músculo esquelético pero dentro de los otros hallazgos se pueden incluir un paréntesis hepático heterogéneo la presencia de patomegalia en agudo la evidencia de asitis o de infiltración maligna de la glándula evidencia de oclusión de la vena hepática a fin de lo cual uno debería usar contraste y esa sea la limitante en el uso del estudio puesto que algunos pacientes presentan insuficiencia renal o uno puede desencadenar en relación al contraste administrado cierta predisposición para que desarrolle síndrome de pato renal con cierta mortalidad elevada y por lo cual uno no lo recomendaría como estudio inicial. Siempre que un paciente viene encefalopático uno va a descansar la patología estructural por lo cual las neuroimágenes como son la tomografía del cerebro o la resonancia nuclear magnética del cerebro pueden ser exámenes complementarios a tener en cuenta. La resonancia por supuesto va a objetivar mejor el edema cerebral no así la tomografía que lo que va a avisarnos es cómo están los ventrículos si tiene áreas de isquemia o no si tiene sangrado como otros diagnósticos diferenciales de la encefalopatía per se. Entonces, ¿cómo realizamos el diagnóstico de falla hepática aguda? Bueno, esta por definición va a tener que tener estas características una aparición reciente de síntomas es decir, una duración menor a 6 meses en la cual hay cambios en el estado mental que es la encefalopatía que puede o no presentar ictericia en realidad que al inicio puede o no presentarla en la evolución lo va a presentar en general con un dolor en hipocondrio derecho y que deben considerarse también pacientes con síntomas inespecíficos de la entidad como son la presencia de náuseas de vómitos de malestar general por lo cual la evolución o la evaluación en realidad del paciente debe incluir tanto pruebas hepáticas séricas como son el dosaje de AST como ALT la fofata salcalina la gamma GT la bilirubina total directa, indirecta y la albúmina y por supuesto como parte del diagnóstico requiere de la coagulación vamos a tener que tener un dosaje o una medición de ALRIN que debe superar el 1.5 entonces uno va a hacer el diagnóstico de insuficiencia hepática aguda cuando uno tenga amino transferasas elevadas con bilirubina y fofata salcalina a menudo aumentadas con encefalopatía hepática demostrado por examen físico y un tiempo de protrombina mayor a 1.5 en general como la gráfica lo demuestra el diagnóstico siempre se realiza por la combinación de una buena anamnesis los exámenes complementarios que parten de un examen físico y estudios por imágenes si la evolución inicial no logra identificar un agente etiológico es posible que se requiera de una biopsia hepática como estudio invasivo de la glándula en cuestión y por eso si tenemos que hacer énfasis en estas tres criterios o ítems que son una buena anamnesis un buen examen físico y cómo ajustar los exámenes complementarios en cuanto a la anamnesis lo importante es tener una historia completa para identificar posibles causas de esta insuficiencia hepática aguda pero a veces eso no es posible porque el paciente llega con una encefalopatía hepática grave o está limitado para responder las preguntas o está en coma y es por eso que es muy importante bueno tener a la familia o al cuidador del paciente para hacerle estas preguntas cuando iniciaron los síntomas si tiene historia de consumo o abuso de alcohol si tuvo episodios previos de ictericia si usa medicamentos si los medicamentos vienen de una farmacia o entre comillas medicamentos de dietéticas que dosis usa de los medicamentos o incluso hace cuánto los usa puesto que algunos pueden ser recetados por otros de venta libre o el uso de suplementos herbales o dietéticos o de drogas ilícitas también ten en cuenta dentro de los factores de riesgo el uso de estas drogas o la sobredosis intencional de alguna droga como intento autolesivo o exposición a toxinas incluida la exposición ocupacional o ingestión de hongos silvestres factores de riesgo de hepatitis que dependerá si es la A la B la C la E etcétera uno tendrá en cuenta diferencias en el grupo etario para ver qué pregunta factores de riesgo de isquemia hepática como es el antecedente de insuficiencia cardíaca o de hipotensión sostenida un trastorno de hipercoagulabilidad el uso de anticonceptivos o cierto factor predisponente como son las lesiones oncológicas o malignas y por supuesto también tener en cuenta antecedentes familiares de enfermedades hepáticas como es el caso de la enfermedad de Wilson o la hemocromatosis en relación al examen físico puede ayudar a identificar la causa de insuficiencia hepática algunos hallazgos como es la hectoricia la hepatomegalia no obstante son inespecíficos también pueden ayudar a evaluar complicaciones como es el edema cerebral es decir la expresión de esta encefalopatía hepática y de alguna causa infecciosa que le haya dado origen por otro lado por supuesto tener en cuenta la piel como órgano analizar sobre todo si tiene lesiones vesiculares para pensar en herpes o si bueno yo pienso en enfermedad por depósito de cobre bueno hacerle por lámpara hendidura una valoración para ver los anillos de Kaiser y Fleischer en el contexto de la enfermedad de Wilson son algunos datos que uno deberá estratificar dependiendo del paciente que tenga enfrente es así como si yo tengo una paciente embarazada bueno tendré que evaluar la presión como expresión de bueno si se acompañe de proteinuria preeclampsia y consecuente factor de riesgo para desarrollar el síndrome Held que dijimos que tiene anemia hemolítica alteración de las enzimas hepáticas y plaquetopenia en relación a los exámenes complementarios partir de un laboratorio que este laboratorio esté centrado en el paciente que además de el hepatograma por supuesto uno va a pedir un hemograma la función renal lociones potasio magnesio calcio fósforo va a pedir serología si sospecho que hay una entidad viral que haya generado esta falla como es el bueno anticuerpos anti-Igm o IgG para bueno hepatitis A hepatitis B C citomegalovirus Eptenbar entre algunos de ellos obviamente en la mujer en edad sértil la prueba de embarazo y como marcadores autoinmunitarios es decir hepatitis que sean mediadas por anticuerpos bueno eventualmente un FAN un anticuerpo antimúsculo liso antimitocondrial hepático antisoluble hepático dosaje de gamma globulinas un lactato si es que lo tengo en mi laboratorio el amonio el pruebas de HIV la milasa y lipasa para ver páncreas pero son algunas de las variables del laboratorio en la cual uno va a centrar o hincapié o va a hacer hincapié luego de qué hallazgos o qué datos tuve en la anamnesis y el examen físico para finalizar con estos exámenes complementarios voy a evaluar primero con una ecografía Doppler abdominal y si esta no me aporta datos pensaré si el riesgo de hacer una tomografía con contraste supera el beneficio o no si con todo lo previamente mencionado no logramos llegar a un diagnóstico etiológico como esta entidad suele tener cierta morbid mortalidad asociada uno hará un estudio dirigido como es la biopsia hepática que va a depender de cómo esté la coagulación y cuáles sean las características del paciente pensará por ejemplo en una punción guiada por ecografía o una biopsia transyugular un abordaje transyugular para evitar o disminuir la probabilidad de sangrado en relación a diagnósticos diferenciales a tener en cuenta como figuran en la diapositiva uno deberá descartar o discernir de fallo hepático agudo la hepatitis aguda grave y la hepatitis alcohólica aguda grave ¿por qué? porque tienen diferentes abordajes en cuanto a la terapéutica y diferente pronóstico es así como la hepatitis aguda grave suele tener hitericia y los pacientes suelen tener coagulopatía pero carecen de signos de encefalopatía hepática ahora bien pueden evolucionar a fallo hepático agudo y eso habla de un mal pronóstico por lo cual uno tiene que tener la entidad conocida y tiene que darse cuenta si varía el examen físico para eventualmente derivarlo de un centro mayor complejidad donde haya trasplante por su parte la hepatitis alcohólica aguda grave suele tener consigo el paciente antecedentes de consumo excesivo de alcohol durante muchos años y por lo tanto se cree que tiene insuficiencia hepática aguda sobre crónica como se mencionara previamente ahora recordar que un historial de consumo excesivo de alcohol no excluye otras causas de insuficiencia hepática aguda este es el ejemplo de un paciente por ejemplo etilista que ha consumido paracetamol o se ha intoxicado con paracetamol bueno acá uno deberá tener mente abierta anamnesis completa examen físico exámenes complementarios para examinar entre una causa y otra